Son rondas de partidos. Sí, sí, sí. O sea, ahora el meme que… Ganamos muy pocas pistolas, Black. Hemos ganado hoy… La de ataque. O sea, una. Hemos perdido tres. La de ataque, entonces, la hemos ganado Flauble. ¡Uh! Gente, qué locura. El meme que ayer me puso Riobón Twitter de «Estoy viendo Valorant, Sergio Ferra, en cada ronda, esta ronda del partido». Literalmente, primera ronda del partido es ronda del partido. Literal. Literal. Ronda de eliminatoria. Ya. A mí, gente, los que no entendéis de Valorant como yo, que entiendo muy poco, un… Ahí salimos. Salen los gladiadores. Aplausos, aplausos, aquí con todo. Va, 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 va. Que están guerreando. Son guerreros. Y están… Han tenido muy poco… ¿El rival de Netflix sería Navi o Fanatic? Efectivamente. ¿Qué? Ahora mismo, los del barco son más… Son más de Koi. Son más de Koi. A ver, en el segundo… ¿Qué pasa en Karcher? Nada, que Shadows se va a hacer 40 Pepos, me lo acabas de decir. Chicos, chicos. La verdad que… Chicos, los de Corporaciones Carmen van con miedo, ¿eh? Sí, sí, mírale. El conejo con las orejas bajas, cuidao. Hostia, Chavales Martínez muy bueno. Ina Rey también me da mucho miedo. A mí me la pelan los cuatro, los cinco. Hostia, Magnum, ¿eh? Magnum que se hizo 0-15. Hostia, hostia, estaba resoplando Tomassi, ¿eh? Eh, tranquilo, chaval. Ahí venía. Tranquilo, portugués. Va a ser un poco raro cuando los franceses entran aquí mientras perdemos 9-2 y celebremos las rondas. Sí. Voy a decir, pero si están eliminados, ¿qué cojones hacen? Bueno, tranquilo, chaval. Vivimos con la ilusión, ya sabemos que estamos eliminados, imbécil. Déjalo de disfrutar. No, no estamos eliminados, todavía no. No, no, estaremos… Todavía no. Que no… Estaremos eliminados en el momento en el que haya un ronda 11. No, ¿con el 10 estamos fuera o no? No, con el 10 no, con el 10 no. Pero con el 10 habría que meterle un 13-0 en el siguiente. No, 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 13-1 nos vale. ¡Hostia! Ah, bueno, 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 bueno. ¡Ferra! ¡Ferra! Lo han cambiado, es Bow 1. ¡Sí! Lo han cambiado, es Bow 1. Es una locura. Va, vamos, chicos, va, eh. Vale, pero con un 13-1 empataríamos. 13-1 empataríamos, Bow 1 contra… Gente, por favor, por favor, no tenemos nada que perder, por favor. ¡Triple Overtime! Va, 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 va. Va, buen mapa, va, va. Bueno, bueno, lo acabo de ver. Venga, va, buen mapa, va. Lo acabo de ver. Va. Va, eh. Vamos, va. Va, nos dicen los picks y los vans. Sí, era Sunset, va, en the split, ¿no era? Sí. Han baleado a Breeze, nos lo han visto. Ha dado miedo. Es Supermaban, es Supermaban. Elegimos atacando en Sunset. Nunca hemos sabido jugar Lotus, eh. Imagínate que el primer bando en Sunset hacemos un 10-2. Escúchame, güey. Es que este hijo de puta… Yo soy tortura. Es que este hijo de puta te ilusiona antes de que pase. O sea, no es que digas pas 7-2 y te dice… Imagínate 10-2. No, no, antes de empezar te dice… Oye, imagínate que le tengamos 11-1. Ibai, estás entre medias de el bando de la cordura y el bando del drogadicto. No, yo estoy en el bando del drogadicto ya a full. A full. Yo ya he pasado el duelo de Vitality, lo he pasado, porque el de Vitality me ha jodido, me ha jodido mucho. Sobre todo es por lo que decía Ferra, es que pierdes el bris 13-11 y te cambia la peli… Bueno, tienes que ganar dos teros igual. Sí, pero no tienes que ganar doble 13-5. Oye, caras muy serias… Caras muy serias… Escúchame. Lo de que vayamos a ganar 13-5, 13-7 y nos vayamos a quedar por una ronda… Eso lo he pensado y iba a ser una putada de locos, eh. No, no, no. No lo penséis. Pero putada por Carmine, coño, que encima les han ganado dos teros… Os diré una cosa, os diré una cosa. Pasemos o no, a mí me gustaría ganar a Carmine Corp. Sí, a mí me gustaría. O sea, en general. En general, me gustaría. También te digo. Me gustaría. También te digo, nosotros no tenemos nada que perder, ellos van con la narrativa de que con un mapa les vale también van a tener que jugar con esos nervios y esa tensión. Por eso, por eso. Por eso. Ibai, haz promoción de la entrevista de Skyna Merced. Herto, ¿qué pasa? Que está muy bien, luego la veo. Va. Vamos, va, eh. También os digo, la Masters de Madrid, joder, clasifican dos de once. Me cago en la puta, eh. Ya, ya, ya. Joder, me cago en la puta de la Masters de Madrid. Ya que me dicen que son cuatro de once. Sí, sí. O sea, dos de once. Me cago en la puta madre. Esto es peor que la Champions, tú. Las pipas, Ferra. Yo voy a disfrutar mucho este partido. Vale, escúchame. Si perdemos… Eh, no estamos eliminados, eh. No, no, no. No estamos eliminados, eh. No, no, no. Es que estamos aquí, cuidado, eh. No vamos a hablar de las rondas. Yo no… Por favor, prohibido hablar de las rondas. ¿Seguro? Lo de que… Prohibido, 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 prohibido. Hablemos de la vida. Lo de que Magnum sea un agente infiltrado de estos que se despiertan con una palabra clave… Karchet, se va a hacer un 27-10. Hostias. Karchet, Karchet, se va a hacer un 27-10. Shadouw se va a hacer un 36-5. O sea, cuando ha dicho lo de Saif, Saif se ha ido el cambio de bando 4-8. Ha dicho… Está desaparecidillo. Creo que ha terminado 18-12. Sí, la verdad. Es una jodida locura, eh. No sé qué es peor. Lo de Lace mío con la Jett, con quien fue el de Keiko, ¿no? Hostia, lo de Black es muy histórico. Hostia, esa tormenta de cuchillas en Icebox es una bala pasada. Pero ganamos el partido. Black, eso es insuperable. No, no, la verdad. Este tío está bastante desaparecido. Se ha hecho un puto Ice. 10 segundos después. Con lluvia de cuchillas. Tíos, tíos, tíos. Salud. ¿Pipas? Y si sí. ¿Y si sí qué? Gente, pero Ferra, dame las pipas, por favor. No hagamos la de Ghost. Ah, 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 ah. No, dame las pipas, por favor. Vale. O sea, yo me ilusiono. Dame algo para ilusionarme. Es como cuando tienes un hijo que te suspende 12. Apruebame en gimnasia. Por favor, religión. Por favor, te lo pido. Plástica. Por favor, en serio. Ordena la puta plástica. Por Dios. Es que quiero, de verdad, quiero comprarte la Play, pero es que ni religión. Por favor. O sea, dame algo. Por favor, en serio. Dame las pipas, por favor. No tiene ni el porfolio. Por favor, en serio. Dame algo, tío. Por favor, dame las pipas, tío. Por favor, va. Y a disfrutar, joder. A disfrutar. Y a pasarlo bien. Vamos, va. O sea, prohibido hablar de rondas, ¿no? Sí. Prohibido, vale. A no sé que vayamos bien. Bueno, a ver. Es que si vamos 10-0, va a hablar de rondas hasta mi madre. Venga, vamos allá, chicos. Venga, va, vamos, eh. A disfrutar, joder, de la experiencia. Hombre, me encantaría ganar a Carmine Corp. ¿Tenemos mapas para ganar a Carmine Corp? Sí. Hombre, a ver, empezamos en Sanchez. Tenemos mapas para ganar 2-0, 2-0, 3-5. Va, 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 va. Tenemos mapa para hacer 13-5, eh. Hostia, ¿Camo? ¿Va a jugar con doble satchel y escudo ligero? Se viene un execute medio catedralicio, ¿verdad? ¿O no? ¿Sabes lo que me gustaría, Ferra? ¿El qué? Que estuviésemos motivados. Que no hayamos venido a este partido rollo... Me la pela. ¿Sabes? Hombre, yo creo que a medida de que se van anotando rondas, pues los chavales irán cogiendo más... Coño, es que no estamos eliminados, coño. Espero que confiemos. Hemos roto la Camp. Ellos van a jugar al retaken B. Vamos. Hay que romper el cable de Main, si no entienden que no hay... Venga, va. Vale, la primera. ¿Qué cojones está pasando? Tranquilo, chavales, tranquilo. Calma. No hablemos de la ronda. No hablemos. Cinco para cuatro, cinco para cuatro. No hablemos de la ronda. ¿Qué es esto? El Gecko, la flash del Gecko, el DC. Venga, va. Bueno, Magmuña ha matado, eh. Karchez, va. Esto es una bala shadow. Van a entrar tres por ahí al reset del Gecko. Van a esperar al reset del Gecko, van a tirar el DC y para adelante. Vale. ¿Vale? Esto vale. Ah, ya la ha ganado. Ah, ya. Bueno, ya la han ganado. Vale, la puta. Cuatro cadenas, Raid. Este era bueno, ¿no, Ferran? Estadounidense. Ex de Mad Lions, por cierto. Ya, ya. Sí, podés decir que ya, ya. Sí, no. Lo lo dice todo el rato. Ex de Mad Lions, capital es copje. Bueno, ¿qué tal las pipas? ¿Bien? Sí. Sí, toma. A ver. A ver, ahí es que tienen un retake fuerte con la paranoia. Chavales, hay que forzar, eh. ¿Sí? ¿Hombre? ¿Por? Hombre, hay que meter 10 rondas. No, eco no, Ulises, hay que forzar. ... conceder estas dos rondas en el ataque. Va. No, no, hay que… Bueno. Vale, pues la jugada… Vale, perdón. Bonus y a correr. Sí. Es que metan esta ronda y ganemos nosotros 10-2 al half. Me gusta. Qué rabia la dada están muy buenos jugando al red. El planteamiento es correcto. La muerte de Grubiño nos ha matado. Ahí sí, bueno, corriendo. Martínez, güero. Sí, es que Kakorpe es mejor que Vitality, eh. Sí, sí. O sea, lo digo para… Sí, sí, Kakorpe es bastante mejor que Vitality. O sea, hemos perdido contra Vitality que son… Y voy a hacer una banda, que es una falta de respeto. No soy una banda, eh, pero que es un equipo que está con ciertos problemas. Aunque es verdad que ha ganado a Gentlemates. Y ya está. Y a nosotros. Ha ganado a Gentlemates, realmente. Ha ganado a Gentlemates. Bueno, no. ¿A Kakorpe le ha metido un mapa a Vitality? No. Eh… No, ¿a quién le ha metido un mapa a Vitality? No, a Gentlemates. A Fnatic casi le mete un mapa. Casi. Los llevaba un overtime en Lotus. Han perdido contra Kakorpe y contra Vitality. Bueno, 13-2. O sea, contra Vitality y contra Fnatic. 13-2. Es que no nos dan ni las pipas, eh, Ferro, tío. Ya, ya. Pero porque nos gusta hacer lo épico. Ya. Pero la… Intentamos ilusionarnos. Tenemos un problema con las pipas, tanto en el balón como en el counter, que es acojonante, eh. O sea, el win rate de pipas es locura, eh. Venga, va, plantamos, va. Ilusión, coño. Bueno, buen planté. Venga, va, buen planté. Tenemos una sheriff. ¿Qué cojones es esto? Bueno. Ahí va. Bueno. Hay que intentar hacer algo. Vale, vale, vale. Vale, chicos. Ronda de partido. Ronda de partido. Ronda de… No, tenemos margen de tres. O de cuatro. Sí, puedes perder hasta trece… No. Sí. Puedes perder hasta diez rondas. Claro, claro, calma. Diez. Sí, puedes perder hasta diez rondas. Lo que pasa es que luego en el siguiente… ¿Hay que ganar trece-cero? Qué puta locura. Sí, no, pero pues perder trece-siete. O sea, ganar trece-siete. Sí, sí, pero en el siguiente se te pone más complicado. Ay, qué putada el puto grise, tío. Ya. No sé si vamos a ganar a Carmen Lecuart, eh. Vale, a ver, a ver, a ver. Oye, dos trece. Sí, ¿no? Dos trece. Oye, ¿algún parcial nos podemos meter de cero-diez o una cada así? Bueno… Narrate va a cinco-cero y tiene ulti. Bueno… Hostia, es verdad. Ya tiene el thrash. ¿Van a hacer un ágalo o qué? Me voy a… Yo creo que van a jugar… Como me gusta, tío. Los nombres de estos jugadores son de guerreros, tío. Lo digo en serio, tío. ¿Los de Pila o los Knicks? No, Grubiño… Mola, tío, somos guerreros, tío. Tío. La lectura es buena, pero ellos van a jugar a retake con… Con el thrash. Con la flash. Con la flash… Tío, con ese cable. Ah, ese cable. Ya está. Cuidado, eh. Martín, sonrisitas, Penkov, que se pira. Vete, sonrisitas. Bueno, limpia la zona central… Vaya, vaya. Vaya. Pues… Hay que hacer… Vaya, bueno, todo muy bien. Vaya, vaya, venga. Cuidado. Cuidado aquí. Bueno… ¿Nos podemos ir de ahí, Juan, el 3x3 desde el site? Tienen thrash. El problema es que tienen thrash. Hemos plantado, ¿no? Sí. Ahí lo tenemos. Tiene el Monster on the Luz. ¿Qué es esto? El Flash. Si te pillas, te detiene como el bloqueo de Killjoy. Perfecto. Ha fallado. Pero tienen flash aún… ¿Shadow? ¿Shadow no, no? ¿Shadow? Bonito. ¡Oh, va! ¿Qué es esto? Bueno… Pero porque jugamos así de mal, brother. ¡Hostia, va! O sea que… Han intentado el refrag todo el rato. No, no, pero o sea que me parece bien que nos eliminen, pero no empecemos a abrirnos de uno en uno como si fueras una puta ranke, tío, que entonces sí que me cabreo. ¡Cago en Dios! ¡Va! Bueno… O sea, lo que no puede ser es que… Shadow lo falle todo, luego se abre a Starse, luego se pire y luego se vuelve a abrir Seidos. ¡Va, por favor! Shadow tenía la ronda, ¿no? Sí. Bueno, si llega a matar a ese, sí. Bueno, es un duelo que tienes que ganar. A ver… No queda otra. Bueno. Bueno, es que… Joder, no nos dejan ilusionarnos con el streaming, coño, de verdad. Es que esto es una puta desgracia, en serio. Bueno, también os digo, chavales, que… Si tienes cota Vitality, 13-9, 13-9… K-Corp es el matadero. K-Corp, sí. K-Corp es muy difícil. Venga, va. Vamos, va. Seguimos, gente, con ilusión. ¿Qué hacemos metiendo un parcial de…? ¡Venga, vamos! Bueno… La entry no ha salido, vamos, va. Va a ser un poco feo porque este partido no creo que vaya a hacer justicia al torneo, pero bueno. Vamos a tener un día muy malo para el torneo que vamos a hacer. Sí, va a ser una lástima. Y ahora espero que no sea el matadero, ¿eh? Esto es como me pasa en la Kingsley, que cuando vas 0-4 y hay gol doble y dices que acabe ya. Ya. A ver, es verdad, es un poco raro decir esto en la tercera ronda del primer mapa, ¿no? Pero es verdad que pinta… Tiene mala fiesta. A ver, te metes la bono nuevamente… Pinta muy raro, sí. Es una lástima. Bueno… De todas formas, se os sirve yo y no me voy… Yo qué sé, no me voy a ir jodido a casa, ¿eh? O sea, estoy jodido por perder, pero no me voy full destrozado como, por ejemplo, el primer día contra Liquid, ¿sabes? A ver, al final Ferra… Nos ponían últimos… Estamos en top 5. Sí, obviamente, estar en la Masters de Madrid era probablemente mayor milagro que llegar al mayor. Era un milagro, era un milagro. Sí, ahora no estamos fuera, ¿eh? No. De hecho, por plazas que hay, realmente es más complicado, ¿no? Hemos dicho… Ah, del major y la más… Bueno, el mayor había un Open Qualifier… Es como si le dices a Movistar Coins, vale, tienes que quedar top 2 entre Vitality, eh… FaZe, G2, etcétera, etcétera. Evidentemente… Y si no, pues castañitas esta noche. Castañitas y… En este caso hay Rolling Thunder a manos de Shadow y… Es el momento de los veteranos. Es el momento de la triple S. Vamos a ver si la puedes ver. Vale, bien. Buah, esa flash está súper rosa. Sí, la ventana. Ábrete ahí. Oy, oy, oy. No le da… No voy a volver a hablar de ningún jugador nunca. ¡Aaah! ¿De quién has hablado? De Magnum. Hombre, se acaba de hacer una triple. Vale, ni más. Quarta ronda para Carmen Korb. Vale. Pues aquí estamos. Bueno, Corporaciones, Carmen. Corporaciones, Carmen. Bueno, chavales, hay que meter ahora… 12 rondas seguidas. Una cosa… Esa micro la teníamos para repasar, eh. Va, dejamos hablar de las rondas ya. Estamos eliminados. Vamos a reconocerlo. Vamos a pasar. Estamos completamente fuera. Vamos a intentar no perder 13-13. Sí, va. Por ejemplo, va. Es un poco como la portada esa que le hicieron a Joaquín Caparrós. Que le dijeron una portada de… Solo le pido que no nos pasen por encima. Bueno, va. Vamos a tratar de disfrutar lo que pueda. ¿De qué equipo dijo eso a Caparrós? No, eso fue un clickbait histórico que le hicieron. Creo que fue marca o alguno de estos a Joaquín Caparrós. Y se enfadó. Sí, luego llegó una rueda de prensa y cogió el periódico y rompió la portada en la rueda de prensa. Histórico, Caparrós. Esto es una mierda. Dijo Joaquín Caparrós. Va, pues va. Camo lleva dos partidas muy jodidas al pobre Camo. Sí. Le han pegado la bienvenida a VCT. Sí. La verdad. Haces un 7-16 creo en… En el bris. En el bris. Y ahora va a 0-4. La lástima es que me quedo con más ganas de ver jugar al equipo. Pero bueno. Pues espera hasta abril. Hasta abril me ha dicho Leo Fariak. Hasta abril no jugamos. Un loop. O sea que nada. A ver, es un mesecito. Bueno, un mes y medio, ¿no? Un mes y medio. ¿Qué día es de abril, Black? Ni idea. No sé si se ha dicho. Oye, ¿podemos tirar Chrono Break? Tiene pinta que será 20 de abril. Ahí va. No jodas. Sí, por ahí no. No, creo que es 2-3 de abril. La LEC acaba tardecito. ¿Sí? Sí. La LEC la última jornada es 25 de marzo y luego quedan play-offs. Supongo que será, no sé, 7-8 de abril a lo mejor. Yo creo que igual hacen al inicio de semana una y luego otra, ¿eh? ¿Sí? Al ser el mismo stage, yo creo que igual sí. En el que confiaremos para esta ronda tan importante, Martín. Que se prepara para poder entrar en esta zona. Bueno. Está muerto. Se ha suicidado. Se ha suicidado, sí. Pero se ha volado, se ha volado Ulises, se ha volado Ulises. Es amigo, es amigo, es amigo, es amigo Shadow. Que quiera abrirse rápidamente con esta serie. Bueno. Bueno. Bastante hecho Shadow. Bueno. 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 Dream. ¡Ay! ¡Ay, Enti! Vale, chicos, una cosa. Va, fuera coñas. Teníamos que ganar 13-5, 13-5. Bueno, nos han metido las cinco rondas ellos. Vamos a meternos. Vamos a hablar de parciales. ¿Puedes ganar 13-10, 13-0? Sí. Es verdad. Es verdad. Una cosa. ¿Sabes el drama que acabo de pensar? Oye, el parcial es de 0-16. ¿Veis? Sí, es lo que estaba pensando. ¿Ves? Joder. Son 10 rondas las que nos ha metido. Llevamos sin celebrar una ronda una hora y media. Es que ¿cómo haces la watch party así? Es que claro… Es jodido. Es jodido, tú. Es que Iván, sé optimista. A ver, una cosa. Voy 0-16. O sea, ¿qué hago? Me enseño la polla y empiezo así. Es que ¿qué hago? O sea, estoy aquí viéndolo. Venga, va, un poco de optimismo. ¡El Aniquiladores! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es el octavo! ¡Es el octavo de Javi! O sea, ¿qué mierda hago? O sea, ¿qué coño? Te tiene que dar algo de esperanza. No, es parcial, Ferra. Te corrijo. 15-0. Joder. Los ha metido 10 rondas seguidas. 15-0 de parcial. Venga, chavales. Se viene ahora. Parcial de 15-0. Va, venga, poco optimismo. Si ellos pueden, nosotros también. Joder, lo único que queríamos era que no hubiese este inicio y ha sido el peor. O sea, tú sabes cuando sales de casa y dices hostia, ojalá que hoy no me toque al lado. Mi compañero gilipollas no llueva y no me llame mi madre. Bueno, te paso todo eso y el doble. Te paso todo eso y el doble. Y te dice tu padre que te vas andando a casa. O sea, te digo, venga, chavales, pipas e ilusión. No ganan las pipas, los bonus 15-0. Me cago en la puta, tío. Y la ilusión te la han pasado por la cara. Venga, coño, tirando. 0-5, 0-5, Camo y Grubiño. Venga, vamos a intentar matar, va. Poco. Vamos a intentar. Ya no es meter ronda. Necesitamos que Camo y Grubiño maten y que suban una ronda. Va, va. Si metemos esta ronda y es 1-5, me ilusiono porque creo en el parcial del 12-0. Sí, yo también. Joder, macho. ¿Da todas las frases? Sí, es que esa frase está muy rota. Además, la mejoraron, ¿no? Hace un tiempo ya. Tomás, sí. Tomás Machado. Con control de medio efectuado a manos de Movistar Koi. Y parece que… Ahí están jugando… Son tres mapas. Zana retaken, eh. Mañana jugamos contra Navi. Me encantaría, fuera ya de estar eliminado o no, pelear este partido. Ya. No, contra Carmine, me gustaría pelearlo. Chavales, para todos los que seáis supersticiosos, te estoy diciendo que es porque no llevo la camiseta. Ayer tampoco la llevaba y fue una machada histórica. Ojo. Ojo. ¿Eh? ¿Han matado en los 2-0, 0-5? Bien. Y ahora la rondita, va. El problema… Vale, bien. Venga, va. Venga, 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 Venga. Venga, Venga, Venga. Madre, y se lo va a jugar Tomás, ¿y tú? Se va a pelar. Está full flash. Pero tiramos flash, pero no pusiamos. Tiene ulti Starship. Claro. Bueno. Bien. Raise your fear. Ahí va. La ha pillado con la ulti. Uno para uno. ¡Bien! ¡Chicos, chicos! ¡Estoy ilusionado! ¡Vuelvo la vuelta! ¡Vuelvo la vuelta! ¡Aquí de perder la cabeza! ¡Aaah! ¡Acabo de perder la puta! No, 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 no. Chicos, chicos… Hola de Free From Design. Chicos, ahora mismo. 12 rondas seguidas, no, ¿verdad? Que no, no. Que no hace falta. Que el 13-7 también te va. Y luego 13-3. ¿Ya está? Claro. Que te vale el 13-8. El 13-8 te vale. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Black que no, eh. ¡No! Black que no, eh. Black que no, 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 no. Black que no, no. ¿Cómo es tu frase? Let go. ¿Cómo es tu frase? No sé qué, eh… ¿Qué? Soñemos algo, pidamos lo imposible. Ah, no, seamos realistas, pidamos lo imposible. Esa es la frase de… Esa es la madre de Mirwin. La madre de Mirwin. La biografía. Si vamos a overtime, todavía sería posible en el siguiente mapa. Porque con un 13-0 estamos dentro. Es verdad. Ojo. No. Aquí te vale ganar de cualquier manera. Sí, porque el overtime es un diferencial de más dos. Aquí te vale ganar de cualquier manera. Que sí, que sí, que sí, que sí. Es verdad. Hay que ganar. Bueno, creo que el overtime no nos vale, pero bueno. Sí, sí, porque es más dos, más otro, más 13. Y te quedarías más 15. Empate, Ivo 1. Importante, eh. ¡No, no, 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 no! Estoy... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tranquilo, Tomás. Tranquilo, que era broma. Tomás, Ivo, tranquilo. Vamos a ganar 13-3, va. Con el puto peor inicio de la historia, una vez más. Y hemos hecho una ronda. Tío, ¿no os sentís de puta madre? Yo me siento como que hemos cortado dos horas. Es la primera ronda en dos horas, eh. ¡Wow! Primera ronda en dos horas, tío. Hemos cortado la racha. Me siento imparable. Ahora le pillo el lieto puro y le arranco a la cabeza. Te lo juro, me siento imparable. Creo que puedo volar. Ah, tiene la info. Joder, ya empezamos. Black, no me digas esto, por favor. ¿Qué cojones es lo que acaba de pasar? ¿Qué hago? Joder, ya, pero es que… De verdad, en serio, Black, luego te voy a decir una cosa y a ti Ferra también. Porque para los que no sabemos de Valorant, nos jodéis la vida, tío. En serio. Se acaba de colar por tu botín en toda la info. Está muerto Starson. Por favor, oye, como tiene toda la info, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasa? Ah, Groobity. Oye, que tenemos… Lo sabemos, lo sabemos. Tenemos la info de la info. No, no, no. Juega, juega, juega. Están dementes. Que no, que no. Chicos, que no. Oye, de verdad, esta ronda es un salomón. Sí, salomón rondo. Por favor, mira a la derecha. ¡Como! ¡Ay! Bueno, lo ha dejado muy tocado, ¿no? Gatilla. De hecho, le ha dado una bala sola. ¡Hostia! Tranquilos, tranquilos. Sil, sil. Cam. Cam. Eh… Flash. Esto es una basura catedralicia. Vale. Bien, Groobity. ¿Tiene paranoia? Bueno. ¿Esta cámara lo ve todo? Sí, claro, porque no te afecta la paranoia. Venga la cam. Oye, ese mos es muy bueno. Oye. Oh… Hemos jugado… Pues esto es un poco lo que decimos también en estos días atrás. Planteas la ronda muy bien y en el momento de culminar fallas el disparaporte. Ahí Camo ha conseguido la kill. Debería haber jugado muchísimo más conservador. Sí. Le crean la duda. Oye, tenemos que hacerle play, tranquilo. Y ha jugado muy agradecido, ¿no? Luego, Starson me parece que en el 4-4 ha muerto. Es una situación de desventaja. Plantea… Este duelo no lo podemos perder. De puta madre. Pero… Es una pena porque el planteamiento era muy bueno. Como a plantada, superioridad… Y luego a… Bueno, es que al final… ¿Cuáles las tomas de decisiones? Al final el resumen del Valorant… Que hace barbaro. Es a veces lo que dice Ferra, ¿no? Que luego tienes que dar las balas al final. O sea, cuando hay que jugar la ronda de verdad… Pero esto no ha sido no dar las balas. Esto ha sido que… Que hemos jugado demasiado… Mal planteamiento de ronda, sí. O sea, buen planteamiento de ronda, malas tomas de decisiones. Perdona. Qué putada. Ha sido muy mala suerte lo de Shadow Valle atrás con… Como… Claro. Y nuestro bando bueno en Sunset ha sido atacando antes. Sí. Es Mapata Captain, de hecho. Hostia. A ver, nos están metiendo en 6-1 atacando. A ver. No, no, atacamos nosotros. ¿No? Sí. Joder, Gachet, llevas una cuajada… Hostia, llevo una cuajada. Pero qué cuajada llevas. Hostia. Gachet, estamos en Sunset, no en Split. Claro. O sea, estamos perdiendo en el bando bueno. Procura. Hostia. Utiliza el acechador al lado diestro cuando ya ha roto ese crossfire. Hostia. Martín con Martín, sonrisitas, Penkov. Vaya cuajada. Bien, Camo. Vaya Ferrari pick. Vaya Ferrari pick. Va un 6-13. Vienen a conquistar el Saibini con todo el conjunto… Vienen a conquistar el Saibini con todo el conjunto… Oiga, doble de Magnum. Joder, Manu, qué pesado. Doble del Almendrado. Pero Camo ha matado también. Camo, 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 baby. Mola. Se la robamos. Ay, le han pillado. No. No, 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 no. Ha suenado el clean. Cuando le pillas suena un clean. Sí, sí, sí. Ay, qué bien. Camo aquí. Va, Camo. Es por ronda. Ay, la vida es una mierda. Ay, va, qué traca. Este es muy top. Este es muy top. Y aparte ulti. Aparte ulti. La quita Wigman. ¡Oh! Qué troleada, cabrones. No, no, no. Hechos también trolean. Silencio, silencio. Secreto, secreto ibérico. Secreto, secreto. Silencio, silencio. Puntos, puntos en el chat. Solo puntos. Eh, sí, secretos, secretos, secretos. Puntos, puntos. Secreto, secretos, secretos. Puntos en el chat. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Hostia. Camo, de verdad, que más suerte ha tenido hoy. Somos una puta desgraciada. Eh, eh. Secreto, secreto, secreto. Calma, eh, eh. No, 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 no. Es eco de Carmineco. Imagínate que este llevamos ahí ganando 5-1. Este tío está desnudo, pero con la polla. Sí, con la polla. Como Sin-Chan. Con la polla, como Sin-Chan. Es eco de Carmineco. ¿Qué es esto? ¿Verdad? No, 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 no. Silencio, silencio. Que no diga nada, por favor. Que no diga nada. Hostia, nos cogemos el stack. Venga. Calma, 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 calma. Muy bien. Bien, Starso, va. Tenemos el plante. Plante, estamos bien. Va, eh. Dispara ahí con dos cojones, hostia. Hay una pared. Cámetela, coño. A cabezazos. Jugamos agro contra una eco. Hay que ganar alguna. Hay que ver, hay que ganar. ¿Grooby? ¿Viene Pikachu? Hostia, la piña es buenísima. Bueno. Vamos a perder la banda. ¿Vamos a perder la eco o no? No. Pues sí. Vamos a perder la eco. Tiene menos vida. Está dos balas, por favor. Va. Starso, es tuya. Tiene el ojo, eh. El bordecito de la Spike. La corta a la distancia. El Tormento es muy bueno. Lo detenta perfecto. El tiempo apremia. Se prepara Starso. Le baitea de nuevo. Le juega con el tiempo. Solo importa la ronda. No, no, no. ¿Por qué la quitan? Sí, la hemos ganado. La hemos ganado. La hemos ganado, la hemos ganado. Silencio, tranquilos. Os he visto muy tensos. A ver, una cosa. Starso ha hecho un rondón. Sí. Sí, sí. Silencio. Puntos, Puntos, chat. Puntos, Puntos, Puntos. De hecho, no le daba tiempo ni de coña. No, no, no. Eh… Por medio segundo un segundo, eh. En mi cabeza. Casi ponemos un eco, ¿no? Sí, sí. Yo también. Además, es lo que ha dicho Ferra. Hemos jugado agresivo… Es que ahí… ¿Por qué solo se buscan duelos aislados en vez de jugar juntos? O sea, este… Bueno, da igual. Está… Pues por medio segundo un segundo. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Lo tengo supercalculado. Sí, lo de Barbar. Cuando ha aparecido… Barbar… 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 Barbar, de verdad. Barbar… Se tiene que presentar a ser actor de la casa de papel. Barbar… Barbar es Leonardo DiCaprio. Cuando ha aparecido la burbuja esa blanca, ¿vale? Ahí es que ya no te da tiempo. Black… Si ganamos es eco de cacón. Si ganamos es eco de cacón. Sí, este mapa… Silencio. Si este mapa queda de ese seis, que es como ha quedado el anterior mapa… ¡Que no lo digas! ¡Que no lo digas! ¡Que no lo digas! ¡No lo digas! Solo mira. Chicos, hemos ganado el punto de B. Van a jugar al retake ellos. ¿Vale? No lo digas. No lo digas. Planta Shadow y tiene Rolling Thunder. No lo digas. No lo digas. Tenemos cierratelones. Tienen hurto neuronal… No lo digas. Y pozo del árbol a ellos. No lo digas. El Rolling timeado, por favor. Eso va a dar a tres. Muy bonito. Bueno. No hemos matado a nadie. Y vamos a perder el cierratelones. Bueno, cuidado. Se han adaptado muy bien a lo que estábamos planteando. Bueno. Sí, lo vamos a perder. Paranoia. Lo fallamos todo. Somos muy malos. Bueno. Bueno. Es uno para tres. No creo, ¿no? La verdad es que no. La verdad es que no. La verdad es que Shados ahora mismo le pones un barco. Probablemente Shados le dé al agua. Vamos, Bogdan, va. Ánimo, eres ruso, coño. Live. Vamos, Bogdan. Live, va. Wow. 13-7. Locura. 13-7. Y en el otro mapa… 13-4. Hostia, los posplans están siendo terroríficos. Sí, los posplans están siendo locos. Con dos ultis… Tenemos todo el 6 ganado. El tío ahí con el cierratelones, quieto… En plan, ¿qué hago? A ver, el copo era bueno, pero hemos hecho una… Ha sido una locura, eh. Somos un poco precoces. Sí, a mí también me pasa. Y bueno… ¿Por qué te crees que vamos tanto al baño? A ver, claro. A ver, Shados… Es verdad que ahí, aunque mate, tampoco puede hacer nada. Pobre puta. El neurocirujano. El bisturí. El bisturí. El bisturí. Hostia, qué ulti. ¿Cuándo? Muy buena. Venga. Tenemos la info de media. Le ponen un cable encima. Y chilea. Dios. Qué poco aprovechamos, de verdad, eh. Qué poco aprovechamos los buenos momentos. Ya. Si ganábamos, era eco de Kakor, bomba plantada, doble ultimate. Nada. Es que es… De verdad, eh. Cuidado. Cuidado con Magnum. Tiene un timing de mierda. Cuidado con Magnum. Toma. Bueno, pues lo ha matado. Te da esa bala. Bueno, bueno, bueno. Tenemos doble vandal. Y tenemos un troleo catedralicio. Efectivamente. Venga. Bueno, perfecto. Vamos a ir con el cuchillo corrido. Oye, para hacer esto… Y si nos suicidamos en medio todas las rondas y nos vamos a casa, ¿qué tal? Pero… ¿Ataca con el cuchillo? El gran… ¿Qué pasa? Tío… Es que hay un pavo, tío. Que de repente… Venga, a moverla. A las ocho era el último partido y a lo mejor nos vamos a las ocho. Tío, pero… Voy a decir algo… Pero para hacer esto, vamos a acabar rápido y no sé… ¿Por qué hemos hecho eso? No sé, tío. Voy a decir algo y no es por ilusionar a la gente. ¿Qué? Podemos perder este mapa, que si metemos doble. No, porque… No, por mapas ganaría… No, no. Hay que ganar dos. No digas nada. Hay que ganar dos. No, no sigas por ahí. No sigas haciendo daño. Ya está, se ha acabado. Los cálculos ya estaré. Recoger tus cosas. Recoger tus cosas. Ya está. Estoy con el Excel. O sea, nos hemos divorciado. Ya está. Por favor, llévate al perro. Se ha acabado. Ya está. Déjame en paz. Tú te quedas con la cama y yo me quedo con el perro. El objetivo es acabar en este 6DB una vez más. Bueno, es que encima hasta ha sido un mapa malo, Ferra. ¿No? Ya, ya, ya. No quiero analizar mis cojones. Ay, ay, ya. Se acaba de colar de Estrián. Tiene toda la… Estamos haciendo prácticamente la misma ronda que antes. ¡Bien! ¡Bien, Camo! ¡Bien, Camo! ¡Me vuelvo loco! Al, ala, salta más. He matado. Hostia, he matado. He matado. Bueno… Bueno, tranquilos. Porque estamos… Estamos locos, eh, ya. Porque estamos… Oye… Bueno, una cosa… Una cosa, Ferra. Porque a veces hay un pavo que sale en una esquina saltando así. No. Alguien dice que se pasa… Porque de repente a veces ha pasado eso. O sea, hay un pavo que en una esquina dice… Voy a saltarme que no pasa nada. Y se va así con el cuchillo. Es que es full Call of Duty si te fijas un poco, eh. Es en plan… Jumping, me agacho. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Que tiene el Wigman, eh. Que vamos a ganar esta ronda. Tiene el Wigman. Pero está trolleando ahora. Le llega por detrás. Si coge el thrash… Hostias. Starzo le llega por detrás. Tiene la infostarzo. Vale, bien. Venga, va, va, va. Eh, eh. Shhh. Pipas, 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 pipas. Pipas estamos. Pipas estamos. Hablamos mucho de no sé qué, que troll. Estrada no hemos ganado. Pipas, pipas, pipas. Sigan, 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 sigan. Recordemos que no ha sido un tan mal… Perdón. No ha sido un tan mal bando a ver qué me invento para… Es que no sé ni qué decir. Me iba a inventar algo ni lo sé decir. No, te voy a decir, Vlad, que hemos empezado 5-0. Y hemos acabado 8-4. Hemos remontado. O sea… ¿Con 13-8, 13-3 estamos dentro? Sí, sí, sí. Qué puta locura. Qué locura. Qué buena vida. Y bueno, lo está diciendo bastante gente… Y eliminaron a las chicas. Las chicas están fuera porque… Joder, hoy se ha puesto de acuerdo. Sí, hoy se ha puesto de acuerdo. Por suerte, esto nos lo han dicho a la una de la tarde. Es verdad que lo sabíamos de 12-6 horas. Valián ha perdido 2-0, así que fue las chicas. Sí. Básicamente, ayer, como que estábamos dentro, estábamos fuera, el árbitro dijo que estáis dentro, lo podéis tuitear… Pues que los admins son gilipollas. Y ese mismo árbitro luego ha dicho que no estáis dentro. Le dijeron a Daniel Zaytor tuitealo, que las chicas están nerviosas… Bueno, estamos un poco troleadas del árbitro. Una de titos. Por suerte, Black nos lo han dicho hace cinco horas. Sí, sí. Nos hemos sentado a comer con esa noticia. Exacto. El día empezó raro. Culpa de Daniel Zaytor. Culpa del árbitro. Imagínate que hubiésemos ganado el mapa Vitality, nos peleamos y nos llega esta noticia. A mí, a lo mejor, me entra algo. Chicos, ¿y si metemos pipas? Al retake vamos a jugar en B. Tiene toda la zona de market controlada. Ese humo va a joder muchísimo. No tiene el Pocholo. El Pocholo lo tira para el post-plant. Todo este espacio. Veremos cómo lo quieren hacer de momento. Todos juntitos de la mano. Entrando hacia esta zona. Tienen que limpiar. Sí, a Tomasi, que tiene una posición clave aquí. Está aún muy tocados. Mira, mira el Pikachu corriendo por ahí. Está en una bala. Bueno. A una bala también. Bueno, o sea, pipas. De verdad, creo que somos el peor equipo del mundo en pipas. Y en el contra igual. No ganamos ni una ronda de pipas, pero en general, en COI, en general. A ver, en… Una cosa. ¿Podemos hacer una limpieza de huevo del pibe ese? ¿Quién la hizo él? Maestro Joao. A ver, a ver. Yo a lo mejor de los dos huevos… Yo también os diré una cosa, eh. Eh… No podemos esperar más de cosas que son muy difíciles. Hombre, claro. Es lo que hemos hablado antes. Es decir, si tú tienes un roster que tú sabes que lo normal es que esté peleando por ese top 5, 7 y demás, lo que no podemos pretender es llegar a un sitio muy difícil, perder y decir, hostia, no me lo esperaba. Claro. Un resumen rápido. Si un equipo que va décimo en la liga tiene que ir al punto Bernabéu, aunque Carmine Corp no sea en Madrid, sabes que es muy jodido. Es así, vas un poco a ver qué pasa. A ver qué pasa. Nosotros no estamos ahora mismo en ese punto. ¿Que teníamos ilusión? La verdad es que sí. Sobre todo contra Vitality Black. No, por supuesto. Contra Vitality yo creo que es un equipo que está un poco más a nuestra altura. Carmine Corp para Sol la hostia. Carmine Corp probablemente no va a estar en Masters de Madrid y yo creo que va a perder contra Fanatic o contra Navi muy probablemente. Pero también es verdad que ahora mismo no estamos al nivel de Carmine Corp. Eso es lo normal. Están ellos en el top 4 o 5. Nosotros estamos en el top 6 o 7. Es como Carmine Corp en el LoL. Carmine Corp contra Fanatic. Pues lo normal, señores. Es que hoy sea un día muy jodido ¿no? Esto lo que es es una puntada para Eretix. Eretix va a jugar ahora contra Fanatic o contra Navi. Y son dos grandes equipos ¿no? Y son… Evidentemente. A ver, si les toca a Navi pueden soñar. Si les toca a Fanatic es ir al matadero 20 veces. O sea, es… Van a llegar al marcador de Carmine Corp que mete en una situación a Koi en la que no puede perder ninguna ronda. No puedo perder ninguna ronda. ¿Por qué tú lo dejas? Pues espérate Ulises que vamos a perder 13-4. Igualmente, qué mal mapa ha sido este de Sarsete para nosotros. Por allá de estar eliminados o no. Las cosas como son. Y esto hay que remarcarlo. Espérate. Quiero verlo. No, no, no. No creo que les hayan hecho… Porque si no me equivoco… Es una presión. Es una presión. No, estamos fuera, Black. No, no. Sí, sí, sí. Pum, pum. Pum, pum. Y creo que tiene última rata otra vez. Pum, 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 pum. Yo, personalmente, lo que ha pasado desde mi punto de vista es lo siguiente. OK, Black. Acabasteis ayer un partido a las 12 de la noche. Carmine Corp y Vitality vieron tu Sunset. Han tenido tiempo de estudiarlo de sobra. Sabía que tu Instagram va a ser Lotus y que te ibas a ir seguramente al Sunset. Nos han leído el mapa y ellos evidentemente han tenido… Ya, pues esa lectura la cual a lo mejor nosotros por horarios y demás no hemos podido tener. A ver, también te digo, para mí… O sea, nos han leído el Sunset, o sea, nos están jugando un Sunset de lectura y de que… Si te meten esos parciales es porque te han hecho una Counter Strike de película. Y te digo otra cosa. Lo de pegar balas no es excusa. No, no, no es por pegar excusas, eh, chavales. O sea, no quiero que suene como excusa, sino que evidentemente… Sí. No, no, pero también te digo… A ver… Madre, madre, madre… Se dan besitos. Que tampoco es excusa, pero… No hemos entrado al partido, o sea… ¿Esto qué es? Esto es una mierda… Madre de Dios. Bueno… Tres para tres. A 18 de vida en la raid. A 18 de vida se puso… Va, chavales. Chicos. Va, chapemos y en abrir más, va. Esto ya va a jugar así, tío. Bueno, a ver, cuidado. No se lo va a esperar ahí. Se lo ha oído. Se va a comer el cable. Oh, le está mirando ahí, eh. No ha halceado por un segundo. Ha hecho muy bien. Oye, una cosa, Karchez, lo tuyo es delincuencia, eh. Bueno… Lo tuyo es delincuencia, terrorismo… Se puede definir de muchas partes. A ver, no vamos a engañar a nadie. Cuando nos ha ganado Vitality, todos la quiero y yo creo que éramos conscientes de que estábamos completamente fuera, ¿no? Sí, pero bueno, hasta que… Hasta que… Ya, ya. Oye, 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 oye. 11 rondas de carnina… No, no, no. Ya, ya, no, ya. Lo hemos intentado. El problema es que no nos han dado un puto motivo para ilusionarnos el Sunset. Ya, yo digo… Es que ha sido… Es que ha sido de verdad… Sí, oye, he pensado… Igual si metemos pipas y empezamos en XA 2-0 y decimos… Cuidado. Pero si lo peor de todo es que nosotros somos gente que a nosotros nos das un palo… Sí, y me ilusiono. Nos das un palo y te lo construyo en una casa. Ya. Si no me das ni un palo… Ya. Es que no ha habido nada. Ha sido un 5-0-11-4. Hostia, ¿qué hago, tíos? Me encantaría engañaros, gente. Vender humo, decir qué vamos a pasar. Es que no hay ninguna manera. O sea, es que lo siento mucho. Es que no hay ninguna manera. Pues que ya ahora sí que estamos fuera, de hecho… Sí, joder. Pero bueno, vamos a… Yo qué sé. A intentar pelearlo de alguna manera. Pero bueno… Kakorv, la verdad, que está en muy buen nivel. Yo no sé si están en la Masters de Madrid. Puede que sí. Yo creo que están en esa pelea entre el top 2, top 4 de Europa teniendo en cuenta que Fnatic es el top 1. Y a ver qué puede hacer Kakorv. Me cuento que le toca, claro. A Navi va a Fnatic. Ojalá le toque a… Es que a ver… Es gente de Navi… A ver, Navi no ha demostrado tan… O sea… ¿Qué round ha tenido Navi? Viviel y Liquid… Viviel, que ganó 2-1… Y Liquid 2-0 con… Y Liquid 2-0. Ese día fue paliza de Navi. Es que fue paliza. Qué putada ha sido lo de Vitality. Sí. Es que no nos ha apetecido jugar la primera mitad, tío. Es la putada. Porque el Briz, tío… Y más cuando lo ha hablado con Bambino y demás y viéndolo yo también en entreno siempre. El Briz estaba claro que lo íbamos a perder. O sea, a mí me ha sorprendido mucho cuando íbamos 6-3 ganando y throwweando un 1-3. Pero el Sunset… Ha sido una calamidad. El partido se ha decidido. Porque también te digo, si tú el Sunset… O sea, si tú el mapa… O sea, el partido de Vitality si lo ganas, tío… Esto cambia por completo, eh. Vienes con otra mentalidad, vienes a guerrear… Pero los chavales yo también imagino que estarán completamente fuera, eh. Y estarán encima cansados… Ya. O sea, que siempre tenemos acusa pa' todos. Sí. Sí. Si vienen eliminados, que estamos fuera. Ya. Si vienen con opciones, que somos rookies. Ya. Hay que competir y, sobre todo, a mí lo que no me gusta Ferre es cuando hacemos esas rondas casi ya de… Bueno… Da igual. Y es verdad lo que dicen también por el chat, eh. Esto lo va a ganar Kakor de Paliza y en el bind van a sacar una compo para trolear porque no van a querer enseñar nada. Claro. Claro. Igual juegan cinco duelistas, eh. Por cierto, Vitality también está eliminado. Sí, sí. Vitality y nosotros eliminados, sí. Sí, sí. Vitality también está eliminado. Nos lo llevamos. Pa' que se ría el otro. Al final, Vitality ha perdido dos tres con Kakorpa, así que… Sigue riéndote, crack. Es lo que hay. ¿Cómo eran los enfrentamientos si ganaba Koi? No, no, no. Siguiendo un poco el tema del cansancio y demás… Ojo. Bueno, sí que es cierto que hemos sido el equipo que menos ha podido descansar, que no es una excusa. No, para nada. Heretics contra Fanatic y Nave contra Carmen Corp. He querido ilusionarme. He querido crearme una mentira. He querido creer en algo… Madre, se va a hacer tres. Pum. 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 A ver, pero Jai, ¿cómo vas a salir? Ese es un pasillo. ¡Hoy va! Chicos, uno para dos. ¿No es verdad? Uno para dos. Grubiño debilitado. El tiempo… No, 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 no. Qué bueno eso. Aparte, le sale todo a este pibe, eh. Qué bueno. Hostia, este tío juega muy bien. Aparte, a este pibe le sale todo. Toda la toma de decisiones que hace son buenas, loco. Vale. Tiene por delante ocho puntos de partido y clasificación al playoff. Vaya traca. Vaya traca. Y se juega el segundo, ¿no? Aunque ya estén clasificados. Sí, pero van a trolear y es la putada. Igual te van a venir. Igual juegan cinco duelistas, ¿sabes? Lo bueno de haber tenido una sobredosis de Valorant es que ahora ya para hasta abril, ¿no? Pfff. Gracias, Riot, por este sistema competitivo. Es verdad, por lo menos… Es que encima el LATAM está también cru y Leviatán eliminados. Ya. Como Aretics le toque a Fnatic, vaya kickoff, macho. Y la Masters de Madrid estará chula, porque estaremos todos por ahí, pero sin ningún equipo de LATAM ni español vas a ser jodido. Ya, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Aquí nos animamos, a los chinos. Pues iremos con los chinos. Sí, con Fnatic, tío. Si se clasifica Fnatic solo… Pues iremos con Fnatic, ¿no? Sí, joder, voy con Derke. Ya, la verdad es que sí. Mejor ir con Chronicle, pero voy con Derke. ¿Por qué las chicas quedaron fuera? Pues hagan algo. No, no, Pochi, no se puede hacer nada. Básicamente estábamos fuera… Estábamos fuera. Lo que pasa es que el admin se equivocó y nos dijo que habíamos pasado y que se podía publicar en Twitter. Fue una cagada, igualmente, publicarlo en Twitter porque no estábamos dentro. Es que realmente fue raro. ¿Por qué estábamos dentro? O sea, supuestamente era por… No, no, es que no estábamos dentro. Es que dependíamos de lo de hoy. Dependía de Valiant. Claro, estamos dentro hasta que juegue Valiant contra G2. Y lo normal es que Valiant perdiese contra G2. Hostia, eso… Estamos out, estamos out. Va, chicos, está bien. O sea, también os digo que este partido los chicos están fuera. Sí. Que no empañe también los buenos días. Vamos a hacer un top 6. Y guerrearemos de cara al próximo clip. No pasa nada. Bueno, vamos a ganar el Bind, ¿no? Ya que estamos, señores. Imaginaos que ganamos dos. Hombre, sí, hombre. Yo me he comido cada mierda de partidos aquí. No, vamos… Hoy me apetece darlo. Bueno, GG's, chicos. Venga, va. GG's. GG's. Venga. Carmine, que pasa el triangular. Carmine, que va a estar en playoff. Carmine, que se enfrentará… Bueno, igual no se juega al Bind. Sí, se tiene que jugar. Sería raro. Es una tontería, pero no sé ni por qué se juega. Ya son equipo de playoff. Ya tenemos bracket para el mismo. Pues vamos a jugarlo, ¿no? A ver. Sí, tiene pinta. Carmine, Colm, Navi, heretics, fanatic. Me cago en la leche. Heretics, fanatic. Puah. Pues olvídate. Madre de Dios. Pues ya estaría. Bueno, a ver, a ver… Se tiene que jugar, sí, sí, pero… Estás enfrentándote al que ha sido… Aunque el año pasado no ganarán el mejor equipo del mundo… Heretics está muy fuerte, eh. Oye, sinceramente, el siguiente mapa ya ni lo jugaría. No sirve para nada. ¿Para qué lo vas a jugar? Ya da igual. Ya tú elista, ¿no? Sí, sí, nosotros… Oye, ¿y si hacemos un poquito de show? Rollo, nos jugamos Reinas… Vamos a pasarlo bien. Show y espectáculo. Sí, vamos a jugar. Oye, también te digo. Ya que no sé qué no sé cuántos, vamos a ganar el bot 3 a la carga de corp. A ver. Tiene que tener match history, coño. A ver. Sí, sí. Bueno. Qué juegue barbaro. Los que nos han ganado 13-4 han sido ellos. Sí. Vamos a poner un tuit. Bueno. Sí, sí. Eh… Bueno, pues día… Día duro. No, no. Horripilante, pero para todo el mundo. Porque encima Heretics la ha tocado Fanatics. Sí. Y Leviathan y Cruz han ido a casa. Sí. No, no. Las últimas… Vaya a hacerla tú. 18 horas han sido… Que luego… También te digo, eh. A lo mejor… Heretics gana Fanatic y hace la mayor histórica que se ha visto nunca, eh. Pero Fanatics son muy, muy buenos, Ferra. Joder. Fanatic es como G2C en LoL. ¿Sabes? Bueno. Bueno. Se le puede jugar. Se le puede jugar. Es jugable. El año pasado Fanatic ganó dos torneos internacionales y se hizo top 4 en el mundial, eh. Eh… No le… Sí. A Heretics le podía tocar Navi, pero lo tocó Fanatic. Así que va a entrar un 50-50. Sí, pero ¿por qué? O sea… ¿De dónde sale eso? Bueno, habrán hecho ya… Que el sorteo lo hacen de puertas para adentro. Claro. A ver, es un 50-50 tampoco, ¿no? No te puede tocar… Sí. Ya está. También te digo… También te digo. Clasificamos nosotros el triangular y se paga a 0-01, que nos toca contra Heretics, eh. Bueno, no tiene por qué. Riot en eso a veces es raro, eh. O sea, puedes pensar que lo hace en plan para los viewers y luego… No sé, te pone un coi Heretics a las 5 de la tarde y se la pela. Eh… Yo os diría una cosa también, eh. Eh… Navi tampoco es fácil, eh. No, Navi va a ser una piedra. O sea… Al final es… Qué putada Fanatic. Bueno, el otro es Navi. O sea, tampoco… Sí. Navi en un partido de clasificatorio a un evento internacional. Otra pedazo de piedra. Que te tienes que hacer top 2, al fin y al cabo. Exacto. O sea, es que es muy difícil. Es muy difícil. Heretics, la verdad, está haciendo un grandísimo kick off. Y nada, gente. Vamos a ver si podemos terminar bien este mejor de tres. Sobre todo… A mí, una de las cosas que menos me gustan cuando se compite en general… No sé si el chat también está conmigo. Es esa sensación de cuando te dejas llevar no me gusta nada, eh. Yo entiendo que mentalmente hay cosas difíciles y demás. Pero, tíos, hay muy poquitos partidos de… Hay muy poquitos partidos de Valorante en el año. O sea, al final no… De verdad, no me vale. O sea, es como… Hay que competir siempre, gente. Siempre que se tenga oportunidades, valga o no el partido, hay que competir siempre. O sea, lo de dejarte llevar… Yo no me dejo llevar ni en los entrenamientos ni en ningún sitio. Entonces, bueno, hay que intentar tomárselo con filosofía. O sea, coño, estás jugando en un stage, estamos nosotros en streaming… Está Cameto, está… Ya. La gente cubrió, tío. Sí, que es contra el Mine. Es que luego yo le veo al puto Sergio Ferra jugando un Ibai inéfico con el Rayo de Barcelona y el hijoputa le veo que quiere ganar mucho. Yo me dejé la vida como un animal, eh. A mí esto de… No, es que ahora me dejo llevar… No, vamos a jugar bien, no pasa nada. Ya. De hecho, vamos a jugar incluso mejor. Porque no tenemos tanta presión, ¿no? Ya. Oye, cometemos una cagada, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, día jodido, la verdad. Día jodido… Que quizá hemos estado performeando por encima de nuestras expectativas. Porque sabíamos que esto era muy, muy complicado. Y bueno, creo que el equipo ha dado la cara ganando a BBL y a Team Liquid. Y hoy… Un poco embajonados por ese partido contra Vitality. Sobre todo por el 0-9 inicial en Sunset que no nos lo esperábamos. Nos hemos enganchado peleando como guerreros, pero evidentemente en el Valorant, cuando empiezas con un 0-9 de parcial, luego remontar es muy difícil porque no puedes cometer ningún solo error. Hemos terminado 9-13 y el bris ha sido una absoluta desgracia, sinceramente. 6-3, estábamos ilusionados. Sí. 0-10 de parcial. Ni una sola ronda en ataque. Ha habido un 0-9 y 0-10 de parcial. Eso te condena. En el alto nivel. Eso te condena. Son 19 rondas de manera consecutiva en total que nos han metido. Ya. Entre los dos parciales, me refiero. Es muy duro. Es muy duro. Así que nada. Vamos a pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien. Vamos a disfrutarlo. Sí, vamos a disfrutarlo. ¿Te voy a pasar el Twitter a los chavales? Sí, yo lo estaba escribiendo también. Y lo que he puesto. Si queréis, os lo narro. Bueno. El día de hoy no empañe el run que habéis hecho durante este kickoff. Habéis logrado un top 6 brutal y tenéis una proyección increíble. Os queremos. Y mencionando a todos, tanto al Instagram como a los jugadores. Muy bien Black, eh. Qué bonito Blacky. Muy bien Blacky, eh. Porque es lo que yo realmente pienso. Yo estoy súper orgulloso. El día de hoy nos ha dado. El día de hoy era un día bastante complicado. Sabemos que tenemos una proyección increíble. Sabemos el mental que hay. Sabemos que somos una familia. Sí. Y es lo que digo, de los tres puntos esos que he mencionado, que había positivos y negativos, tenemos uno muy fuerte, que es planteamiento de mapa muy bueno. A partir de ahí, cortamos rachas, tío. Y dejamos de trolear según qué rondas. Joder, en abril podemos competir contra equipos muy toches. Luego, no sé tampoco Blacky… Qué grande Álvaro, eh. Eso es verdad, eh. Lo ha dicho. Cuando Fer hablaba del roster de forma realista, nos ponía top 6. Muchos dicen que es un vent de humos, pero en realidad lo clavó. Silencio. Dijiste top 6. Sí. Dije, de forma realista, estaremos peleando por el top 5 o 6. Pues es lo que… Sí, sí. De hecho, cuando hablamos… No hay que verlo en temporada regular, ¿no? Porque esto solo es un kick-off. Pero bueno, para la temporada regular tendremos dos meses más de trabajo. Un mes y medio más, ¿no? Si empezamos el 10 de abril, o el 8 de abril, o el 15 de abril… No, y aparte, ¿sabes una cosa, entre comillas también, que va a estar muy guay? Que ahora, al venir tantos equipos top a Madrid, podemos hacer prac con ellos, ¿no? Los equipos chinos, los equipos de APA, los equipos de América… Así que ahí podremos también entrenar… Y luego, no sé si es viable también Black en el tema de Firepower y demás. ¿Creéis que hay que dar un step-up? ¿Creéis que eso también es el Valorant fuera de lo que es el… Bueno, yo creo que no estamos mal. Yo creo que no estamos mal. No estamos mal. A ver, no tenemos el mejor Firepower de la liga. No estamos tan mal. Sí. O sea, yo creo que tenemos un Firepower por lo que hemos hecho, top 6. Top 5 o 6, claro. O sea, la mejora debe llegar en otros aspectos, ¿no? Sí. Vale. Para mí, no hemos perdido por Firepower. Yo creo que en ese podemos estar de acuerdo. Ha habido rondas increíbles de los jugadores y ha habido rondas no tan buenas. Son humanos, todos sangran, ¿no? No son… A lo que voy es, desde mi punto de vista… Dime. Yo te lo juro, tío. O sea, coño, que estoy jodido por perder. Pero, de verdad, yo la alegría que me llevé ayer, tío… Sí. A mí me compensa todo… Y mira que es una gilipollez porque ni mucho menos hemos hecho… Pues eso, una semis o una final, tío. Pero ganar ayer, de verdad, es una alegría que yo hasta abril no me la quita nadie, tío. Buah. A mí el partido de ayer contra Liquid, de verdad… A mucha gente le puede parecer una gilipollez, eh. Y sobre todo, gente, el esfuerzo que hemos hecho… Y eso también quiero que lo entendáis entre todo el mundo para sacar adelante este proyecto cuando veníamos de una situación tan complicada, ¿no? Sí. Sabéis el 2023 que pasamos. Eh… Era una opción. Era una opción seguir como estábamos. Era una opción quemarlo todo e irnos a tomar por el culo. Eso es así, porque yo no tengo necesidad de tener un club de esports y creo que aquí ninguno tampoco la tiene. Tenemos nuestra vida, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras cosas, pero todos hemos remado para…